Gabriel, buenas tardes. Tu primera impresión luego de pisar tierras peruanas. Una linda llegué a pisar Perú, no había conocido. Y nada, con muchos objetivos y contento de haber llegado a la Alianza. Llegas a Matute, lógicamente, para salir campeón. Sí, seguramente. Es un equipo grande y el equipo grande tiene que apostar a salir campeón. A tus 23 años, ¿vas a sentir la presión, lo que significa Alianza? Sí, siempre la presión va a estar. El jugador de fútbol siempre vive con la presión. Y vamos a tratar de hacer todo lo posible para que Alianza este año pueda salir campeón. ¿Tus características de juego? Soy un volante ofensivo. Y nada, creo que... Mucho gol. Y creo que al entrar a la cancha voy a demostrar lo que juego. ¿Te habrán comentado que el último talentoso uruguayo ha sido Martín Liguera? Sí, lo vi yo. Uno de mis ídolos como jugador. Y creo que sí, que es una responsabilidad también grande, ¿no? De poder jugar con la 10, ¿no? Y bueno, nada. ¿Has conversado con él? Sí, sí, lo he visto, pero... ¿Te hago consejos a lo mejor? Sí, sí, creo que sí. Y bueno, nada. Y siempre tomando los consejos de un jugador así, es lindo. Es lindo, ¿no? Llegar al Perú y la expectativa, ¿no? Sí, hay mucha expectativa, ¿no? Este club, ¿no? Yo creo que la gente está... Como expectante de lo que va a pasar este campeonato, ¿no? Y bueno, nada. La Alianza tiene que apostar a salir campeón. A tus 23 años, tu primera experiencia internacional, también un agradecimiento especial para el Guillermo Sanguinetti, ¿no? Sí, yo a Guillermo lo tuve en Bellavista. Yo creo que ya lo tengo como técnico, a los profes también. Y nada, sí. De un momento a otro, todos dicen el talentoso Gabriel Costa. Sí, bueno, eso se demuestra, ¿no? Hay mucha gente que se llena, ¿no? Creo que al entrar a la cancha uno va a demostrar lo que juega. Walter Ibañez te habrá dado muchas buenas palabras con respecto al Club Alianza Lima, ¿no? Sí, yo creo que Ibañez es un referente acá en Alianza y tomando su consejo, ¿no? El capitán del equipo, ¿no? Sí, el capitán, ¿no? Bueno, nada. Te han hablado también del Comando Sur, la hinchada de Alianza. No, por ahora no hemos conversado de eso. Pero en un momento a otro también, tú quieres ganarte la hinchada con goles, ¿no? Sí, yo creo que el equipo, yo creo que quiero venir a salir campeón, ¿no? No solo por la hinchada, sino por el equipo. La última, ¿qué prometes? A toda la familia alianzista, creo que el 50% más, ¿no? Uno promete siempre, ¿no? Apostar a lo grande, ¿no? Creo que Alianza tiene que salir campeón este año.